...a dos ruedas. Están hechos para profesionales, pues no hay nadie más que pueda aprovechar todo su potencial. La categoría incluye los coches clásicos. 3, 2, 1, ya. 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 3, 2, 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 ya. 5, ya. 4, ya. 5, ya. 5, ya. 6, ya. Esto se fue un poco de las manos, ¿eh? ¿Qué pasa esto, tío? Siempre lo mismo, parece gilipolle. Mira. Hostia. Buena gente, buena gente. Buena gente. Buena gente, hijo de puta. Hijo de puta. Era contento